Ya nadie le sienta bien el femencerio Son todos carne del rumor Comparte cura un callejón Con quien no tuvo pan ni coches Y ahora son entre los fristes Huesos de desoración Dicen que la noche rueda al descanso Escuchan soledad, serenatas y cantos Y es el último pasillo Si una muerte te enteras Que siempre has sido la arena Tu castillo Y es el último pasillo Llega al fin de la ciudad